Derivado de la alerta sanitaria, los campeonatos estatales, tanto de ruta como de montaña de ciclismo, se mantienen suspendidos hasta nuevo aviso, afirmó Reinaldo Notario, presidente de la Asociación de Ciclismo Formativo, Recreativo y Competitivo de Veracruz, quien aseguró que los eventos se reactivarán hasta que las condiciones lo permitan. De momento los campeonatos estatales de todas las categorías están suspendidos hasta en tanto el gobierno federal no levante la contingencia sanitaria, como te comento estamos a expensas de lo que dictaminen las autoridades sanitarias del gobierno federal, no podemos hacer eventos masivos y no debemos hacer eventos masivos para evitar contribuir a la propagación del COVID-19. De momento los campeonatos estatales están postergados o suspendidos. Por otra parte apuntó que el confinamiento afectó a pedalistas infantiles y juveniles que actuarían en certámenes regionales, estatales y nacionales, ya que tuvieron que hacer modificaciones al ciclo preparatorio. Más que nada afectó los programas de trabajo de todos los ciclistas de todas las categorías tanto desde infantiles hasta másters y principalmente afectó a todos los chicos que tienen edades entre los 15 y 16 años, entre los 15 y los 23, incluso hasta los elite, porque son los chicos de juvenil B, juvenil C que participan en la Olimpiada Nacional, son la base de lo que es sub-23. Por último señaló que estarán al pendiente de las indicaciones que dé la Federación Mexicana de la Especialidad en torno al regreso de las actividades. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.